Y esto va para todos los uberistas La mujer rabiosa se enoja por nada Y si es muy celosa compadre que vaina fregada Estoy saturado de esa fregadera Si yo siempre estoy a su lado pero ella se queja Porque mi negra está amargada y ya dice que no la quiero Por eso vive desconfiada echándole vaina a su negro Por eso vive desconfiada echándole vaina a su negro Negra eres la consentida a quien amaré por siempre Es la luz que me ilumina mi pasado y mi presente Es la luz que me ilumina mi pasado y mi presente Lucas Acosta Fuentes, ambientalista por excelencia Vamos compadre Brayton, que pa'lante es pa' ya María Fernanda, Alexander Lutte y el Gran Checa en el Chalazo Camila, Aura Leonor, Valeria y Sara La inspiración de Carlos Brayton Si estoy parrandeando La noto muy rara Me vive esperando en la puerta con su hipotecara Me tiene aburrido esa cantaleta Ay mi negra si estoy contigo que tanto molestas Yo me he aguantado tantas cosas y eso me causa desespero Es que mi negra es tan hermosa como los ángeles del cielo Es que mi negra es tan hermosa como los ángeles del cielo Me creeré la consentida a quien amaré por siempre Es la luz que me ilumina mi pasado y mi presente Es la luz que me ilumina mi pasado y mi presente Darwin maestre, defendiendo el folclor Es la luz que me ilumina mi pasado y mi presente